Hola amigos de Youtube, les habla FIFANCISCO y aquí estamos en un nuevo video Y pues me han puesto en los comentarios que muestre los equipos que conforman la liga En la que se supone que es la Inglaterra, o sea en general la primera, segunda, tercera y cuarta edición Y aquí las voy a mostrar, se me había olvidado mostrarlas Vamos de novenos detrás del Real Madrid, somos el Deportes Tolima en esta gran liga de las estrellas Que lo queremos llevar para todo lo alto, si señores Y aquí están los equipos, vamos a pasar a la siguiente, la FL Championship Aquí están, lo pueden ir pausando para mirar los equipos Aquí yo voy bajando y seguimos con la tercera edición ya Fútbol League One, aquí están los equipos de tercera muchachos Realmente hay equipos de México, de todas partes del mundo, de Estados Unidos, de todas partes Hay aquí de Arabia Saudita, de todas partes del mundo muchachos como les estoy diciendo Y nos vamos para la cuarta edición, ahí está el Boca Junior de segundo Ahí está el Celtic de primero, está el Nacional de Colombia, el Colo Colo de Chile Hay equipos de Argentina, de Chile, más dicho intenté poner de todas partes del mundo Y aquí están, hasta de Suecia el Malmo, el Malmo FF va de último muchachos Y pues estos son todos y ahora vamos a mostrar los equipos de la Champions pues En la Champions tenemos este el primer grupo, vamos por el grupo E Lo pueden ir pausando si quieren para ver mejor con detalle los grupos Grupo C, Palermo, vamos Palermo Grupo D, aquí está otro grupo, realmente son malos los grupos pues porque todos están en nuestra Liga Barclays Entonces pues esto en la Champions sí que está un poquito malo Pero en la Liga sí que es lo mejor, aquí estamos de tercero en nuestro grupo En el grupo B, seguimos mostrando Grupo F, está el Moreirense, Colchester Grupo G, en el grupo E está el Mónaco, el Mónaco sí que está en nuestra Liga Y en el grupo H está el Porto y pues estos son los grupos Y ahora sí nos vamos por los partidos que es lo que más nos gusta en este momento Vamos a hablar en la rueda de prensa A ver qué comentamos de T el Inter Vamos a hablar sobre un jugador en especial Vamos a hablar sobre Martin Odegaard que ha tenido un excelente trabajo estos días Vamos a elogiar a Odegaard Y nos vamos por el partido contra el Inter muchachos Bueno, aquí estamos Desde el Estadio San Siro Sí señores, Inter versus Deportes Tolima Aquí estamos, el Inter va de sexto Wow, si ganamos vamos a llegar al puesto de Champions Así que ese es nuestro objetivo, ganar en el día de hoy De visitantes en el Estadio San Siro Y se va a rodar la pelota por parte del Deportes Tolima La tiene Jonathan Soriano La mueve por atrás para Ibargüen Pero en por la zona izquierda para Grimaldo Grimaldo se la pasa Brainer Bonilla Bonilla para Martin Odegaard Odegaard para Oshik Oshik se la pasa a Martin Odegaard en el medio campo El número 10 del Deportes Tolima le hace un pase Ibargüen La tiene Ibargüen Uy, Ibargüen Y se cayó Ibargüen Y parece que está lesionado muchachos Shakiri Shakiri la botó muchachos Nos salvamos Tiene Palacio, Palacio para Gary Medel Mario para Kovacic Y la bota Estamos en la segunda parte Se mueve la pelota por parte del Inter La saca nuestro defensa Y aquí está Wilson Wilson, qué crack Qué crack Wilson Corre con la pelota Wilson Aquí puede estar el primero Aquí puede estar el primero Le manda al arco Qué golazo Gol Del Deportes Tolima Tú tranquilo Dice que aquí estoy yo El delantero con la camiseta Número 19 Se viste de gol Qué golazo por el Deportes Tolima Recupera en el medio campo Por un error de los defensas Y aquí Shakiri se lamenta Y aquí está Wilson La repetición de ese magnífico gol El Tolima tiene uno El Inter tiene cero Comenta FIFANCISCO Desde el Estadio San Siro El Tolima está de visitante Qué grande es del Deportes Tolima Levántate Tolima Y celébralo Comenta FIFANCISCO Qué crack Qué crack Bonasoli para Palacio Palacio la centra Gol de Shakiri No la pudo sacar el defensa Muchachos Nos empatan en partido En el minuto 71 Shakiri Sherdan Fue error del defensa Muchachos No lo puedo creer Tiene Jonathan Soriano Le hace un pase Martin Odegaard Martin Odegaard Le pega el palo Le dijo que no El palo a Martin Odegaard El número 10 Del Deportes Solima Corre Wilson Con la pelota El número 19 El número 19 Con la pelota Le va a pegar Pégale otra vez No Se salvó El Inter De Milán Ay Casito Marcamos con el capitán Solo Palacio Palacio Si señores Viene el Inter Dios mío Dios mío Escufe No La mandó al fondo De la red Es Palacio Y nos quedamos indefensa En una contra Muy buena Por parte del Inter Y nos marca el gol Y vamos perdiendo 2 a 1 Muchachos Lo teníamos ganado No sé qué nos pasó Qué triste Qué triste Muchachos Aumenta FIFANCISCO El 2 a 1 Desde el Estadio San Siro Acaba el partido Muchachos Vamos a ver Quién fue la figura Del encuentro Escufe Dubó muy bien Wilson también Pero la gran figura Fue Palacio Del Inter De Milán Nada se pudo hacer Aquí están Los otros resultados De la fecha Uy el Bayern Golió al Porto Nos vamos Esta vez Por la Capital One Creo Si partido De visitantes Contra el Once Caldas En la Capital One Entonces nos vamos Muchachos Vamos a ver Si le ganamos Al Once Muchachos Estamos del Estadio Odromo Once Caldas Versus Deportes Estolima En la Capital One Por la Ronda 3 Entonces aquí se va a comenzar el partido La Wemble Lechwig Para Jonathan Soriano Jonathan Soriano Para Danovis Vanguero Vanguero controla con el Deportes Estolima La depasa Para Jonathan Soriano No la pierde Por parte de Hernández La se la recupera Se la pasa Una culpa Parte derecha Ataca al Once Caldas Pero está defendiendo ¿Qué va a hacer? Bote eso Aquí va a sacar Sepsi Sepsi controla El saque de banda Se la va a pasar A Jonathan Soriano Jonathan Pegale Que estuvo a punto La sacó El defensa Aquí otra vez Está Viene Roberts Roberts con la pelota Y Arango La saca Y saque de meta Muchachos Viene Rogero Let's waste Gol Gol De Rogero Let's waste Rogero Let's waste Va a celebra Con la bandera Le pega un puño Al banderín El Deportes Tolima Tiene uno El Once Caldas Tiene cero Comenta Fifa Francisco El estadio Odromo El Deportes Tolima Está de visitante Frente al Once Caldas De Manizales Si señores Que gran riflonazo De Rogero Let's waste Tolima Tiene uno Que golazo Nada Para John Mendes John Mendes Controla la pelota Le hacen falta Llegar Jonathan Soriano Se prepara Se prepara Para el riflonazo Le pega Gol Gol El Once Caldas Tiene uno Tiene cero Tiene cero Comenta FIFANCISCO Ese es un Inatajable Para cualquier Arquero del mundo Le pegaste Muy bien Jonathan Soriano Tolima Tiene dos Desde el Odromo Once Caldas Tiene cero Comenta FIFANCISCO Jonathan Soriano Jonathan Soriano Jonathan Soriano Jonathan Soriano Le pega Gol Gol De Jonathan Soriano Minuto 22 Quieren más Van por la pelota Que golazo 3 a 0 Desde el minuto 22 Esto pinta para un 5 a 0 No se cuantos mas Tolima tiene 3 El Once Caldas Tiene 0 Comenta FIFANCISCO La primera parte Aquí vamos a mirar Los otros resultados En este momento De los otros partidos Le vamos ganando 3 a 0 Al Once Caldas Y pues En un equipo de primera Con uno de cuarta Pues ahí no se puede hacer nada Tolima en primera Y el Once Caldas en cuarta Y se va a mover la pelota Saca Penco Para Monas Menos No se como es Dice Y se juega La segunda parte Muchachos Pegar Jonathan Soriano Se prepara Para darle A esa pelota Le pega Con furia Casi se mete Le dio muy a la izquierda Pero casi entra A esa pelota Acaba el partido Muchachos Pasamos a la siguiente Ronda De la Capital One Pasamos de visitantes Contra el Once Caldas De cuarta edición Y vamos a ver Quien fue la figura Del encuentro La figura fue Jonathan Soriano Del Deporte Solima Excelente partido Muchachos Y bueno Espero que les haya gustado Estos Dos partidos Que tenemos En el día de hoy Que hemos tenido En el día de hoy Muchísimas gracias La gente está encantada Con Soriano Miren Ahí está En la prensa El Deporte Solima va de décimo Atrás va Barcelona Y pues Nada más Muchachos Recuerden que Si quieren Escribirme algo Me pueden escribir En las redes sociales En Arroba Fifancisco En Instagram En Twitter Si quieren Que les mande Saludos Para que yo Les mande saludos Tienen que Compartir el video Ahí en Facebook En Facebook Lo comparten Y ya Yo me doy cuenta A quienes lo compartieron Para poder mandar Los saludos Muchísimas gracias Y nos vemos En la próxima Adiós